Hola, ¿qué tal? Muy buenas a un nuevo vídeo aquí en Urban Tecno, estamos que lo tiramos, mira, mira ¡Uejeje! ¿Otro, otro? ¡Uejeje! Y sí, ya sorteamos un Galaxy S8 precisamente el día de su presentación Pero como os gustó tanto hemos dicho, venga va, vamos a sortear otro Galaxy S8 entre nuestros seguidores Si es que es más generoso no podemos ser El nuevo buque insignia de Samsung se ha convertido una vez más en el terminal estrella del año Es el gran rival a batir por parte del resto de fabricantes La verdad es que lo tienen complicado teniendo en cuenta su increíble diseño Especialmente cuidado, más que nunca diría yo, curvo por ambos lados Que hacen que sea una verdadera delicia en las manos Y no os imagináis lo que es disfrutar de contenidos multimedia Como por ejemplo ver nuestros vídeos de Urban Tecno en su pantalla infinita Pero eso no es todo, es un terminal potentísimo, con lo último de lo último Y un apartado fotográfico que ha mejorado un pelín más lo que ya ofrecía su anterior generación Además el que vamos a sortear es este modelo color gris de orquídea Que más bonito no puede ser, me encanta Pero antes de explicarte cómo conseguirlo decirte que no viene solo Viene con su complemento ideal Y es que este Samsung Galaxy S8 que vamos a regalar es gracias también a Rinosil Un conocidísimo fabricante de fundas y protecciones para móviles El rinoceronte de las fundas Recientemente han aprovechado el lanzamiento de los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus Para lanzar su correspondiente fundas Ambas son tipo bumper como esta Es decir, no cubren todo el dispositivo, solamente los bordes Para de esa manera podamos seguir admirando y presumiendo entre los amigos de nuestro smartphone ¿Y por qué es tan resistente? Pues es gracias a que está construido de un material que absorbe, ojo, el 90% de los golpes Tiene además estructura hexagonal que sirve también como dispersión del propio golpe Es capaz, dicen, de soportar golpes de hasta 3 metros de altura Algo que pude comprobar en su día con el iPhone 7 Además es muy fácil colocar y sacar la funda del teléfono Ahí está Pero lo mejor, al menos en mi caso, que soy un manío, como dice mi madre Es que mejora sin duda el agarre del propio teléfono Ya he contado que el Galaxy S8 se siente bastante frágil Así que de esta manera viviremos un poco más tranquilos Eso sí, hay que tener en cuenta que a pesar de que estamos ante una de las fundas más resistentes del mercado No está asenta de que en alguna caída vaya a romperse el teléfono De la misma manera también se puede dañarse el terreno no es liso O si por ejemplo hay alguna piedrina o algún objeto sí que se puede dañar la pantalla O la parte trasera, que también es de cristal, en el caso de estos Galaxy S8 Pero como hay solución o más bien remedio para todo en esta vida Los de Rhinoseal también han lanzado un cristal templado para la pantalla de este Galaxy S8 Y para rematar, un protector también para la parte trasera ¿Qué más se puede pedir para tener ultra protegido el Galaxy S8 y lucirlo como se merece? Yo creo que poco más Os dejaré como siempre el mejor enlace para adquirir esta funda cristal o protector de Rhinoseal Para este Galaxy S8 en la cajina de inscripción Además a un muy buen precio Ahora sí, ¿quieres ganar este Galaxy S8? Y por supuesto con su fundina Rhinoseal Pues es muy fácil, tan solo tienes que participar en nuestro sorteo Que por cierto es internacional, mundial Así que no hay excusa para no participar Ya sabes cómo lo hacemos y si no lo sabes te cuento Utilizaremos la plataforma Gleam La cual te dejaré en la cajina de inscripción Tan solo tienes que pinchar ahí y seleccionar las acciones que quieras para participar Hay muchísimas opciones Pero ya sabes cuántas más acciones, más participaciones Y por lo tanto más posibilidades de llevarte a casa este pedazo de Galaxy S8 El sorteo comienza hoy miércoles 31 de mayo Y finalizará el próximo 7 de junio a las 12 de la noche Así que tienes 7 días para reventar literalmente de participaciones La plataforma Gleam y llevarte a tu casina este Galaxy S8 con su fundina Rhinoseal Por cierto, el nombre del flamante ganador lo publicaremos en nuestros perfiles de Twitter y Facebook Para que estéis atentos a nuestras redes Aunque previamente a su publicación nos pondremos en contacto contigo, con el ganador Y antes de terminar y como curiosidad ¿Por qué te gustaría ganar este Galaxy S8 con su funda Rhinoseal? Dínoslo en los comentarios Y si te ha gustado este sorteo y quieres que sigamos haciendo más Y para que nos apoyéis Te agradeceré que le dejas me gusta y que lo compartas con toda tu gente Para que también se enteren del sorteo Has llegado hasta el final así que tienes dos muy buenas opciones O ver un buen vídeo del canal Y si aún no lo has hecho, suscribirte a Urban Tecno Para no perderte absolutamente nada sobre lo último en tecnología Muchas gracias, mucha suerte, hasta la próxima